Vamos a cantar la canción que está poniendo de moda A ver, ¿qué dice? Para arriba, para abajo Para abajo, para arriba Para arriba, para abajo Ya puede, la del TikTok No puede ser Para arriba, para abajo Para abajo, para arriba Para arriba, para abajo Esta está siendo un éxito Cantada en todas las emisoras Sonadas, yo lo decía En todas las emisoras Y en todo el mundo ¿Qué dice así? ¿Qué dice así? Para abajo, para abajo Para abajo, para arriba para arriba arriba arriba, abajo, abajo arriba, abajo, abajo es que la primera vez está haciendo arriba, arriba arriba, abajo, abajo arriba, abajo ahora sonar y paga